Mi nombre es Mauri Briceño, soy profesora de bachillerato del Colegio Integral del Área y miembro del Círculo de Lectura. Voy a leer para ustedes un lindo cuento que se llama El Barco de Camila. Una noche, a la hora de dormir, Camila jugaba en la cama con sus animales. Este es nuestro barco, les dijo, y yo soy el capitán. Pero cuando iban a zarpar, el papá de Camila vino a dar las buenas noches y a apagar la luz. Hora de dormir, dijo. Todavía no pidió Camila y le contó del barco y del viaje que haría con sus animales. Ahora no puedo dormir, tengo que salir a navegar. El papá sonrió. Recuéstate y cierra los ojos, me dijo. Te contaré un cuento para navegar. Una vez, no hace mucho tiempo, una niña llamada Camila salió a navegar hacia el final del día por el ancho río que lleva hasta el mar. Navegando y navegando, se encontró con un cuervo tejiendo su nido con las hierbas que crecen en la orilla del río. ¿A dónde vas, Camila? Preguntó el cuervo. Voy navegando hacia el final del día. Sigo el rumbo del río que lleva hasta el mar. ¿Puedo ir contigo? Preguntó el cuervo. Sí, hay lugar en el barco para un cuervo. Pero si quieres venir, debes traer algo para que mi barco navegue mejor. ¿Puedo llevar la hierba? Dijo el cuervo. Entonces, Camila y el cuervo recogieron la hierba que crece en la orilla del río y juntos tejieron una vela. El cuervo subió al barco y Camila y el cuervo se fueron navegando hacia el final del día por el ancho río que lleva hasta el mar. Navegando y navegando, se encontraron con una vaca comiendo las flores que crecen en la orilla del río. ¿A dónde vas, Camila? Preguntó la vaca. Voy navegando hacia el final del día. Mira, sigo el rumbo del río que lleva hasta el mar. ¿Puedo ir contigo? Preguntó la vaca. Sí, hay lugar en el barco para una vaca. Pero si quieres venir, debes traer algo para que mi barco navegue mejor. ¿Puedo llevar las flores? Dijo la vaca. Entonces, Camila y la vaca recogieron las flores que crecen en la orilla del río y juntas trenzaron una cuerda para sostener la vela. La vaca subió al barco y Camila y el cuervo y la vaca se fueron navegando hacia el final del día por el ancho río que lleva hasta el mar. Navegando y navegando, se encontraron con unos gaticos brincando y persiguiendo el viento que sopla en la orilla del río. ¿A dónde vas, Camila? Preguntaron los gaticos. Voy navegando hacia el final del día. Mira, sigo el rumbo del río que lleva hasta el mar. ¿Podemos ir contigo? Preguntaron los gaticos. Sí, hay lugar en el barco para unos gaticos. Pero si quieren venir, deben traer algo para que mi barco navegue mejor. Podemos llevar el viento, dijeron los gaticos. Entonces, Camila y los gaticos buscaron al viento y le pidieron que soplara por el mástil y hasta las velas para que el barco navegara deprisa. Los gaticos subieron al barco y Camila y el cuervo y la vaca y los gaticos se fueron navegando hacia el final del día por el ancho río que lleva hasta el mar. Durante horas y horas navegaron con una vela de hierba y una cuerda de flores, con la vaca en la proa y los gaticos en la poca, vigilando que el viento inflara las velas. Y el cuervo en su nido en lo alto del mástil miraba hacia el mar buscando ballenas. Navegaron todo el día y poco a poco, cuando el sol en el cielo empezó a adormecerse, el barco llegó al final del ancho río. Y así fue como Camila y sus amigos se hicieron a la barra.